Bueno, cifras alarmantes en Chile, por eso queremos conversarlo con nuestro ginecólogo. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se hace? Muchas gracias. De la enfermedad de transmisión sexual en Chile. ¿De qué número estamos hablando? ¿Cuáles son las principales enfermedades a las que estamos expuestas? Hay alguna enfermedad de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual que son de notificación obligatoria. ¿Como cuál? Por ejemplo, sífilis, gonorrea y creo que la infección por virus del SIDA. Ah, ya. ¿Y por qué son obligatorias esas y otras no? Porque la ley es antigua, entonces probablemente sea un atavio histórico. En todo orden es antiguo, doctor. Así es. Si lo hemos dado cuenta. Sí, nuestra ley es antiguo. ¿Cuál de todas es esa? ¿Tenemos cuántas? Sífilis, gonorrea. Hay un montón de enfermedades. Pero las que más conocemos son VIH. La que más ocurre es la mía trachomatis, que no es de notificación obligatoria, que no es sintomática, pero no es sin fertilidad. Pero quizá todo el mundo contagiado. Eso, eso, eso. Entonces, la sífilis es una enfermedad que tenía mucho susto hace 200 años. La gente se moría. Sí. Después hubo un tratamiento con mercurio. Entonces decían, una noche con Venus, toda la vida con mercurio para sobrevivir. Ah, era un pleno. Después nació la penicilina y ahí se acabó las muertes por sífilis. Ok, pero sigue el contagio. Pero para que definamos, ¿cuáles son? Así como que enumeremos los nombres de las enfermedades que son más común. La más importante es que se ve en la mente, sífilis, que es la clásica, gonorrea, que es la enfermedad por la que a las guaguas les ponen clorafinicol en los ojos al nacer para evitar esa transmisión. Ya. Esclamida trachomatis que causa infertilidad, herpes, que causa molestias y dolores. Chancroide. El chancro sifilítico, el chancroide, son lesiones que son súper raras. Yo nunca he visto una. Ah, ya. Generalmente se las manejan los dermatólogos y venerólogos. Perfecto. Venerólogos. Venerólogos. Enfermedades venerias. Exacto. ¿Cuál más? ¿BPH? ¿Piro de papiloma? Como humano, eso causa más bien una, es una infección de transmisión sexual que causa cáncer de cuello uterino. Por eso es tan, tan, tan importante. Perfecto. ¿Y VIH? VIH, por supuesto. Esa es la enfermedad que nos causó pánico y la gente se moría hace 30 años. Y hepatitis. Y actualmente es una enfermedad crónica. El virus hepatitis C también causa, también es transmisión sexual. Perfecto. Hay unas que son bacterias, las principales. Hay unas que son bacterias y otras son virus. Así es. Eso para definirlo. ¿Cuál es más riesgoso? ¿Cuál es más difícil de atacar, de combatir? Los virus. Los virus. Porque los virus no se erradican. Perfecto. El virus papiloma, el virus herpes y el virus de la inmunodeficiencia humana no se pueden erradicar. Uno los controla, los contiene. Es crónico. Es crónico, es una enfermedad crónica. Y esa es la gracia, no sé si es malo gracia, pero es la situación con el SIDA. Es una enfermedad crónica, tiene una vida normal, pueden tener relaciones, no se lo transmiten a los hijos, pero es una enfermedad crónica que necesita tratamiento trivírico constantemente, que es caro. Es muy caro. Claro, vamos a empezar, Doc, por las preguntas de la calle, porque a la gente le interesa este tema y le tienen hartas consultas. Veamos. Hola, mi nombre es Andrea y tengo la siguiente pregunta. ¿Me puedo contagiar de una enfermedad de transmisión sexual en un baño público? Ahí está la pregunta, Doc. Sí, si tiene relaciones en el baño público, si usted puede. Ah, claro. Pero ella no fue cuando pregunta si yo voy, me acerco un baño, que lo ha usado quizás quién. No hay peligro. No, es decir, los virus, las bacterias, los bichos, si están ahí en el water y otra persona se sienta, no hay contagio. Lo que pasa es que estos bichos necesitan unas condiciones ambientales adecuadas para crecer y no morir. Esas condiciones están en los genitales masculinos y femeninos. No en el water. No en el water. Hay mucho susto que al hacer pipí saltaran gotas de vuelta que llegaran. No, no. Nada de eso. No es peligro. Nada de eso. Yo creo que era más como una excusa, como, ay, me contagié porque me senté en un baño público. No admitiendo que había tenido una relación sexual sin protección. Exacto. O sea, descartado absolutamente, doctor. Tenemos un Twitter de Consuelo Sangüesa, G. G. Qué curioso. Bueno, G. Punto G. Mujeres en la red, ¿se puede vacunar a alguien que ya fue mamá en el virus? O sea, con el virus, contra el virus, papiloma. ¿Sabes qué es una pregunta excelente? Una situación casi filosófica. La idea es vacunar antes que tenga relaciones sexuales para evitar la transmisión del virus papiloma. Pero el virus papiloma hay 80 serotipos y de esos son cuatro los más oncogénicos, los que más riesgo tienen que causar cáncer. Perfecto. Es decir, si usted ya contrajo un virus, es mejor prevenir que contraiga otros virus. Ok. Por lo tanto, la recomendación es vacúnate siempre. Igualmente. Igualmente. ¿Y hay vacunas para esas cuatro cepas de virus oncogénicos? Hay vacunas para 8 y para 16. Es decir, sí existen las vacunas para estos virus. Entonces, si tiene una infección con uno, para evitar la transmisión de los otros y así disminuir el riesgo total, conviene vacunarse. Tengas la edad que tengas, tengas la exposición que tengas, hayas sido o no hayas sido madre. Entre no vacunarse, es mejor vacunarse. Doctor... Y no estoy pagado ni financiado por MSD ni por una empresa, porque he peleado mucho en Facebook y en Twitter por esto. Hay un ambiente antivacuna que es súper peligroso. Sí, sí, sí. Es súper peligroso. Es particularmente con los niños. Exacto. Y ya lo hemos conversado. Vamos a vacunar. Cuando terminamos este tema, vamos a hablar de esto y de otra acusación. Exactamente. Seguimos teniendo preguntas en la calle para que usted responda, don Doc. Hola, mi nombre es Katherine. Tengo la siguiente pregunta. ¿El preservativo me libra de cualquier enfermedad de transmisión sexual? Excelente pregunta. Excelente pregunta, Doc. Katherine, sí, se llama condón. Dígalo sin susto. Preservativo se le echa la comida para que no se eche perder. Lo que se ocupa para prevenir... Mira, mira, está bien. Condón. Profiláctico. Profiláctico. Había un señor Lord Condon que inventó el condón. Por lo tanto, hay que rendirle pleitesía a este caballero. Es su apellido. Es un apellido. Es fundamental para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y el uso de condón. Por ejemplo, en Japón no ocupan anovulatorios. No sabemos por qué. Así que el principal método anticonceptivo es el condón. Ah, ok. Así que tiene una disminución clara de enfermedad de transmisión sexual. ¿No se transmite con... Lo que pasa es que no es tan efectivo como anticonceptivo como los anovulatorios. Claro, ok. Pero previene la transmisión sexual. La enfermedad de transmisión sexual. Claro, uno deposita en el condón el hecho de que no quede embarazada alguien. Exacto. Pero uno también tiene que agregarle este valor agregado que tiene el condón de la protección. Brillante. Que en el fondo no es algo que uno ponga tanto acento. Como que pasa como colado. ¿Y por qué la gente no lo usa? Con la frecuencia que debería. Esa es una buena pregunta. ¿Qué me responde al doctor? Esa es una súper buena pregunta. Y yo creo que lo que tenemos en estos programas que enseña a la población la idea es sexo seguro y protegido. Ocupe anticonceptivos, pero ocupe siempre condón. La protección. No hay ningún chiste tener relaciones a los 18, lo que está súper bien. Y a los 35 tener problemas de infertilidad porque transmitió clamía. O tener gonorrea que causa también un problema después a las guaguas. Claro, pero siendo absolutamente honesto, ya cuando la persona cree que está con una pareja estable. Ah, eso es todo. Con una pareja con la que quiere o pretende durar mucho, mucho tiempo, ojalá hasta el fin de los días. Deja de usar condón. Si lo usó en un inicio, deja de utilizar el preservativo. Y resulta que si esa pareja no funciona. O es infiel. O es infiel. Tienes exactamente el mismo riesgo. O sea, uno cree que a veces que tienes, como que ya, tienes una conducta de protección. Porque si tengo una... Pareja única. Claro. No, y si tengo un encuentro casual porque soy soltera, me cuido. O soltero, me cuido. Pero después cuando tengo una pareja estable, ya no me cuido. Y finalmente tienes cinco parejas estables. Claro. Y al final estuviste con cinco... Tampoco uno deposita la confianza en alguien que te dice, no, yo estoy súper bien. Entonces no cree en la palabra. Y eso quizás no está tan bien. Pero lo que pasa, esa descripción que hace usted de una conducta sexual sana, que es, mientras sea una pareja única o una pareja exclusiva, ocupar condón, y después ocupar condón con pareja exclusiva, no lo hacen los jóvenes. No es la conducta habitual. Habitualmente, con suerte ocupan condón, queda mucho en manos de la niña. Y la mujer, como la mujer es la que se embaraza, los tipos le cargan la responsabilidad. Sí, y el tema es como el embarazo mismo. Vamos a seguir revisando los twitters que usted manda a través de arroba mujereslared. Dice, Jessy, el papiloma humano que llega a cáncer de útero, ¿se transmite necesariamente por transmisión sexual o puede ser otro medio, doctor? Es por transmisión sexual, claramente y exclusivamente. Papiloma. Y este es, en general, los hombres son los portadores asintomáticos, totales, y las mujeres reciben este virus. Existe un pequeño riesgo, ínfimo, de cáncer de pene, pero los hombres somos los vectores, somos aquellos que traen, como la malaria transmite a un mosquito, básicamente lo mismo. Por eso lo ideal sería vacunar a los hombres también, con lo que prevendríamos todo. Y los hombres, cuando... El papiloma humano también es para hombres. Y cuando tú le dices a un hombre, vamos a vernos, porque el doctor me dijo que esto es una cosa de a dos. Ni a palo. Los hombres dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver cabrita. No, pero los adolescentes no tienen cómo decir nada si la mamá de un pescozón y una beja lo lleve y que se vacune. Pero es más como gente más adulta que dice, no, ¿qué onda? Gente de otras generaciones que no están dispuestos a someterse a esos trances. Estamos con Guaguitos enlazados, conversando de este tema. Guaguito, ¿nos escucha? Así es, Anto, Yanín. Y acá estoy con Carolina, una amiga de la comuna de Macul, que tiene una pregunta para el doctor Juan Enrique. Carolina. Hola, quería saber si tengo un hijo, ¿es necesario vacunarlo contra el papiloma? Tiene que ver con el tema que estaban conversando, Yanín. Ella tiene un hijo y quiere saber si es necesario ella hablar con su hijo y vacunarlo contra el papiloma. ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos años tiene Guaguitos? Es adolescente, ¿no? ¿Cuántos años? Sí, tiene 17. 17. 17 años. Qué buena pregunta. ¿A qué mamá más preocupada la felicito, realmente? Un segundo. Yan va a contestar, nos va a una pausa comercial muy cortita. Manténgase en el móvil y volvemos aquí a Mujeres Primero. ¿De veras o no? De veras. Vamos acá.